Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Girón y esto es TV Notas TV, donde tú encontrarás lo mejor de las noticias en los espectáculos. Y para comenzar, vámonos con el vestido de novia de Jacqueline Bracamontes, que no solo es uno, sino son cuatro. Y platicamos con Nicolás Felizoa, quien es el diseñador de estos vestidos, y asegura que el vestido principal será especial, glamuroso y elegante. Si tú quieres checar más detalles, te invito para que te metas a tvnotas.com.mx. A quienes se les ha visto cada vez más juntitos es a Marisol González y a Mark Thatcher. Pues sí, los vimos en un restaurante de la Ciudad de México, donde estuvieron ahí por un largo rato. Pero no piensen mal, porque Marisol dice que después de que tronó con el canelo y con el empresario, pues ella quiere quedarse soltera un buen rato. Así que Thatcher tendrá que seguir haciendo su luchita. El Príncipe de la Canción piensa liquidar todas sus cuentas bancarias con su nueva gira que inicia el 17 de abril, que se llama José y sus amigos. Donde cuenta nada más ni nada menos que con Carlos Cuevas, Dulce, Chamín Correa, Celso Piña, entre otros. Pues esperemos que El Príncipe de la Canción sí liquide todas sus cuentas. La protagonista de la película Por la Libre, Ana de la Reguera, cumplió 34 años. Muchas felicidades, Anita. Y nada más ni nada menos que como regalo recibió la nominación a la Ninfa de Oro del Festival de Monte Carlo por la segunda temporada de Capa Docia. Y esto es por la categoría de la mejor serie dramática. Muchas felicidades, Ana de la Reguera. Esta semana ha sido de nacimientos y de bebés muy esperados, como el bebé de Ernesto D'Alessio, Alexis Ayala. Y quien se suma a esta lista es el actor Gael García, el protagonista de Rudo y Curzi. Bueno, junto con su esposa Dolores Fonsi, esperaron a su segundo bebé llamado Libertad. Muchas felicidades a todas estas familias. Nosotros ya nos vamos, pero TV Notas te desea que tengas un excelente fin de semana y te invitamos para que nos sigas a través de nuestro Twitter arroba tvnotasmx y arroba nat-tvnotas. Yo soy Natalie Girón y esto es TV Notas TV.